Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Jaider Enestrosa Castillo, estudiante de la Universidad del Quindío del Programa de Ingeniería en Topografía y Geomática del primer semestre. En el día de hoy voy a hacer respuesta a la pregunta de la unidad 2 de Uniquindianidad sobre qué significa para mí el departamento del Quindío. El departamento del Quindío significa un lugar especial para mí, ya que aquí es donde voy a cumplir uno de mis sueños de ser un gran ingeniero. Para mí el Quindío simboliza la armonía entre el ser humano y su entorno con sus paisajes de montañas, cafetales y diversidad que inspiran admiración y respeto. Además, su patrimonio arquitectónico y cultura refleja la identidad y el legado de sus habitantes quienes han sabido conservar y promover sus raíces. Admiro el espíritu emprendedor de su gente, así como su dedicación a la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Quindío es un ejemplo de cómo es posible convivir en armonía con la naturaleza y valorar las traiciones mientras se avanza hacia el futuro. Este ha sido mi respuesta sobre qué significa para mí el departamento del Quindío de la unidad 2. Espero que le haya gustado el video. Muchas gracias. ¡Gracias!